Soy Naivis Díaz-Labaú, directora y fundadora general del proyecto BoloCuba, un proyecto que ya va a cumplir 7 años, desde el año 2014 lo que hemos hecho es para el rescate de la ciclomovilidad en la ciudad, con servicios de talleres de reparación, servicios de renta y servicios de tour y cicloturismo por toda la ciudad y también para descubrir nuevos sitios en la isla, en función todo el tiempo de la protección medioambiental y promover el uso y las buenas prácticas de la bicicleta y todos los beneficios que genera para las personas y en sentido general para una ciudad que debe ser cada vez más limpia y debe ser cada vez más viable para todos los ciudadanos. BoloCuba, dentro de otros proyectos, fue elegido, en este caso por la red de emprendimiento, también por la oficina del historiador de la ciudad para participar de la visita real, de tener la posibilidad de compartir con ellos, fue genial. Cómo pudieron conocer de nuestro proyecto todos los beneficios que ya desde ese momento estaba generando y desde el punto de vista, bueno, para el equipo de trabajo fue realmente emocionante poder compartir las cosas que hacemos cada día con tremendísima pasión. Creo que es sumamente importante que Cuba pueda participar en esta cumbre mundial, un país tan pequeño como el nuestro, tiene cosas que decir, tiene experiencias que ha realizado hasta el momento, pero definitivamente, sobre todo la idea es aprender todas las cosas que podemos mejorar a nuestro ambiente, todas las cosas que podemos proteger a nuestra flora, a nuestra fauna. Por tanto, como ciudadana estoy sumamente alegre de que Cuba pueda participar y que podamos ahí tener nuestros beneficios con futuros proyectos que definitivamente a nivel mundial se pueden estar y que creo y tengo la aspiración de que Cuba en algún momento pueda ser parte de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!